Una de las principales políticas de este gobierno es el acceso a la vivienda digna y eso para nosotros incluye distintas políticas públicas. Por un lado hemos creado Sol Urbano para generar tierra con servicios, por otro lado tenemos planes de vivienda provinciales y por otro lado tenemos el programa Mi Escritura Un Derecho, que es un programa que lo que busca que todos los rionegrinos y rionegrinas en nuestra provincia tengan la posibilidad de acceder al título de propiedad porque entendemos que eso es un derecho y el Estado tiene la responsabilidad de facilitar eso, que tiene innumerable cantidad de beneficios. Hoy veíamos en la entrega como las familias esperaban poder tener la escritura gratuita como lo ofreciemos nosotros a través de este programa para poder acceder a créditos como el Procrear, tan importante es hoy para poder tener una vivienda y un montón de situaciones que se resuelven a través de la posibilidad de tener la propiedad de manera efectiva y darle la tranquilidad a las familias de que eso nadie se lo va a poder quitar, se lo van a poder dar a sus hijos o venderlo, ponerlo en el mercado inmobiliario si así lo ameritan. Y de esa manera intervenir en ese mercado inmobiliario que hoy es tan adverso para las familias en función de los precios y de esta manera colaboramos para que sea mucho más sencillo y mucho más accesible que en Río Negro haya una verdadera posibilidad de acceder a una tierra y una vivienda digna. En este caso en Chipoleti fueron 88 escrituras que firmamos hoy para ser entregadas en 20 días. Un convenio que firmamos con la municipalidad porque las tierras son fiscales municipales y el convenio lo firmamos con 5 cooperativas que tenían 88 socios que necesitaban la escritura. Es un programa que estamos llevando adelante en toda la provincia. Hay innumerable cantidad de escrituras próximas a entregar conjunto con la gobernadora. Ya lo hicimos en Maike hace muy poquitos días y lo vamos a ir haciendo en distintas localidades de Río Negro. Con la esperanza de, si Dios quiere, este fin de año irme a mi casa ya con el título de la propiedad. Así que, tremendo. Logramos eso con la cooperativa, el tema de la gestión de todos los servicios y demás, años de trabajo y demás. Y ahora con el tema de la construcción también, edificando. Así que haciendo el esfuerzo para lograr a fin de año poder mudarme ahí. Y bueno, la verdad que muy contentos a que se haya facilitado este tema de la escritura y que el dinero ese que lleva a escriturar es bastante, o sea, un porcentaje del terreno y demás y que ese dinero lo podamos invertir en la construcción es la verdad que un privilegio y está buenísimo, la verdad. Es un momento de mucha felicidad porque es algo que estamos hace mucho tiempo esperando, ¿sí? Es un gran paso a la llegada de nuestra casa, que estamos muy ansiosos. Y bueno, más que nada, agradecer, agradecer porque todo esto es para él y por él y nada, es felicidad, felicidad. Si Dios quiere, para mediados del año que viene ya estamos en nuestra casa.